Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, ya me conoces, soy tu fanita Pincelaz Hoy les traigo un sorteo nuevo, si, la semana pasada regalamos 5 de estas, si, 5 de estas, perdón, 5 de estas, 5 de estas Dazzle Las regalamos, los ganadores están en el comentario fijado, si, hoy vamos a regalar 5 de estas, que son las beta, muy pero muy efectiva en el Laomim Yo te recomiendo estas armas, si, porque si, están muy chetadas, pero, en el video más adelante te voy a explicar una precaución, si, 600 metros de alcance, 5 segundos de recarga Un daño extremadamente alto y muy efectiva con una nueva habilidad que te bloquea el apuntado No hay nada más que decir, de verdad que estos módulos, yo te daría el consejo que le coloques los módulos que te funcionen según tu liga Las armas de por sí, estas hacen un daño desquiciante, pero, yo calculo que alguien que tenga a un Min, es porque ya sabe cómo usarlo, si, yo le coloqué anti-control Porque juega en Liga Campeón, Titan Accelerator, de verdad no le coloqué eso, le coloqué fue anti-sigilo, para que tengas esta idea, si, anti-sigilo le coloqué Pero de esta forma te va a funcionar súper bien, si, vámonos con el video para que tengas idea de cómo funciona Antes, les explico cómo van a participar, bueno, Saori Gaming también está haciendo un sorteo Así que bueno, tienen chance de ganar allí, les voy a dejar su video en el comentario fijado Vámonos con el sorteo, el sorteo se acaba hasta el próximo miércoles, si, casi siempre estos sorteos se acaban el día miércoles, que cae 30 Lo único que tienes que hacer para participar es dejar tu ID y tu plataforma, si, ID y plataforma y ya estás participando Deja anexo allí, si tienes un Aumín o un Titan Arthur, me gustaría que la gente que gane estas armas tengan Titan Arthur o Titan Aumín Porque les devuelve lo competitivo a estos Titanes, sin duda alguna, es una opción muy buena, si Ahora, ya les voy a hablar de las armas de Titan, les voy a hablar de esta combinación Acá estoy haciendo una prueba loca, ojo, yo sé que el Scorpion se utiliza, es más que todo de otra forma, si, para hacer emboscadas y luego huir Pero, yo lo estoy usando así, porque quiero probar que tan castroso puede llegar a ser este bendito drone nuevo La idea surge, bueno, la idea surge realmente, yo estaba con mi Fembreer, con mi Fembreer MK3, si, full chetado, drone chetado, microchiste 4, etc. Pero, venía avanzando, si, venía avanzando, muy rápido, sin la arma pesada activa, si, así no, sino con el modo de velocidad Y me cayó un bendito de estos Scorpion Este drone nuevo, venía con este drone, este drone nuevo, cuando hace ese rayito Prácticamente te bloquea La habilidad del robot Y te bloquea, al mismo tiempo Te bloquea el Módulo activo, si, ojo Se lo bloquea el enemigo Entonces, yo venía con mi Fembreer Caminando rápido, si, en el modo velocidad Y me cayó uno de estos Scorpion No me dejó cambiar al modo Asalto, cuando tengo La defensa full Y sin caerle a Koa Me ha destrozado por completo Me ha destrozado Me volvió papilla Bueno, no me hizo un hijo Porque no pudo Pero me hizo de todo Y bueno, de verdad que pues Lo he estado probando de esa forma Me ha gustado, me ha gustado Pero en esta batalla Fíjense que me tocó que aplicar también Pues, ir por balizas Porque el equipo enemigo estaba presionando muy bien Había un dúo allí Y estaba presionando extremadamente bien El clan este Rebelión Chile, si no me equivoco CTM Un clan muy bueno Siempre me los consigo Y juega muy bien Juegan de forma estratégica Y eso se nota cuando Te enfrentas a un enemigo Que sabe de estrategia, si Bueno Este Scorpion Les voy a traer un video más adelante Pero ya que lo utilicé aquí Porque lo estaba probando Se los explico más o menos Porque el Scorpion está súper bueno Con armas sónicas Es un proyecto De, no sé De 10 puntos Sin duda alguna Y con las armas nuevas Que van a venir Las escopetas Que te hacen explotar Bueno, de verdad Que el Scorpion Se va a poder Mejor todavía, si De todas formas Bueno Este drone No es fácil conseguirlo Está ahorita En el cofre Pueden tener chance O pueden tener suerte Allí de ganárselo, si Bueno gente Las armas de 600 metros Las armas de 600 metros En el Aumín Lo vuelven una bestia Ya lo van a ver Lo vuelven una bestia Es una oportunidad De tener un Titán Muy bueno Muy chetado El daño Es asombroso Yo diría que el daño Está muy Muy Pero muy Elevado Para ser un arma De 600 metros Me recuerda mucho Cuando salió de Aumín Y la Gendarme Si Y Cruz Creo que se llamaba Cruzier La otra arma Déjame ver Cómo se llamaba Esa De verdad Que me recuerda mucho A ese momento Del juego Porque todo el mundo Usaba Si Se llama Cubirizer Algo así No hay una loca Un hombre y loco Bueno La cuestión es que Esas armas Estaban chetadas En ese momento Y ahorita Es la misma Cosa El Aumín Va a estar Super chetado Pero yo les tengo Que advertir Que todo lo que está Chetado Así a ese nivel Siempre es Balanceado De alguna forma Entonces Bueno Guerra avisada Nos mata A soldados Ya lo dije En otro video Y lo vuelvo A decir Hoy Tengan cuidado Con estas armas Porque están Muy Pero muy Chetadas Muy fuertes Hacen un daño Descomunal Y bueno Eso siempre Termina De la misma Forma Si El juego Es cíclico Acuérdense Cíclico Sale algo Y luego Le dan un balance Porque sale algo Que funciona Igual O Con Una habilidad Nueva Si En este caso Estas armas Tienen una habilidad Nueva Casualmente Que te bloquean El apuntado Si No te dejan Mirar Apuntar Bien allí Y sale una vaina Y una alerta Que sistema Deshabilitado Algo así Y se Se te dificulta Hasta mirar Si Bueno Yo le daría A esta combinación Un 10 Es bestial Pero el Aumim En este video Lo estaba usando Como otros módulos Con el módulo Nuevo Y de verdad Que pues Yo me quedaría Con el carnival reactor Funciona muy bien De verdad Estas armas Están súper chetadas Y si Les digo Que a mí Me gustó más Con el titán Accelerator Porque es muy lento El aumim Y lo vuelve Víctima De muchos Enemigos Si Muy pero muy lento Por lo cual Pues te diría Que si te preguntas Antisigilo O titán Accelerator En campeón A mí me gustó más El titán Accelerator Le da Más velocidad Y a este titán Le hace falta Un poquito Más de velocidad Pero bueno Es cuestión de gusto Le puedes poner Más vida Que sería muy bien Ejemplo Si te salen Todos esos Lokis locos Porque hay gente Que utiliza Loki Porque no Lo destrozas También Bastante útil Ese módulo Si De todas formas Esto no tiene Mucho que decir Miren el daño Que hace Es un daño Descomunal Es un daño Que pues Vuelve a poner Como buena opción Al aumim Y si ya tienes Un aumim A nivel 150 Yo te daría El consejo Que no coloques Estas cuatro Armas Si No las coloques Más bien Mézclalas Con las armas Que ya tienes Mucha gente Tienen las armas De 600 metros La vieja Si La gendarme Y esa Puedes hacer una mezcla Porque te va a funcionar Muy bien Si Muy pero muy bien De esa forma Recuerda Que Yo te aconsejo Tener bien nivelados Los módulos De tu titán Los módulos Premium Para que tengas Un buen desempeño A futuro Fíjate que El resultado Fue Bastante Bastante Competitivo Tenía A esos enemigos Muy buenos enemigos Siempre Están dando Una batalla Espectacular No se les olvide Gente Que son Estas armas Por favor Son estas armas Van a ser Cinco El sorteo Se acaba El día 30 de este mes Cae miércoles Y vayan a participar En el video De Saogi Gaming Se les quiere Bye bye